Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Eso del amor no es para mí, yo me quedo solo Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Eso del amor no es para mí, yo me quedo solo Ya me cansé de sufrir y de que jueguen conmigo El amor no es para mí, maldito sea cupido Yo no me vuelvo a entregar, aquí me doy por vencido Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Eso del amor no es para mí, yo me quedo solo Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Eso del amor no es para mí, yo me quedo solo Ya tomé la decisión, no quiero escuchar consejos Las veces que me entregué, me cogieron de pendejo Que nadie me hable de amor, el amor lo quiero lejos Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Eso del amor no es para mí, yo me quedo solo Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Eso del amor no es para mí, yo me quedo solo Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Eso del amor no es para mí, yo me quedo solo Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Eso del amor no es para mí, yo me quedo solo Hablé con mi corazón, le dije que se te quiero Y ahora vamos a gozar, que no tan buen sentimiento El que se enamora pierde y termina en sufrimiento Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Eso del amor no es para mí, yo me quedo solo Yo no me enamoro, yo lo que hago es oro Eso del amor no es para mí, yo me quedo solo